Hola a todos y bienvenidos un fin de semana más a Hell Dolls. Siguiendo con la serie de vídeos de cuerpos no estándares, hoy hablaremos de Lillica Dolls. Voy a empezar contándoos un poquito sobre mis Lillica. Aquí en la mesa, como podéis ver, hay tres, aunque tengo una cuarta. Pero la está customizando Rosa, así que cuando llegues a Elana os la enseñaré junto con el traje que él está haciendo. Bueno, esta de aquí es Nergal. Como os comenté en el primer vídeo, estoy haciendo los jinetes del apocalipsis. Esta es la que sería la muerte, porque se me lleva aquí un pergamino de gente que va a matar. Y bueno, el traje, si no me equivoco, es de Caracal o de Lillica, no estoy segura. Ya os lo confirmaré. Y la capita fue un regalo, así que tampoco se decía en la tienda, pero en Aliexpress hay capitas como esta. Respecto a lo demás del custom, es que no tiene mucha más cosa. Aunque, a ver, estoy buscando a alguien que le haga una guadaña, así que si me podéis decir diseñadores 3D de armas y cosas así, pues eso no estaría agradecida. Siguiendo, esta de aquí es una New, en Pink Tan, que es muy mona, es MSD, que es un poquito más alta que las MSD que estoy acostumbrada a tener. Y bueno, el vestido es de Yahoo, Japón, las medias de Aliexpress. Las botas no tengo ni idea, porque es que me las regalaron. Y luego, la peluca, si no me equivoco, es de Hasselestérix, como todas las que tengo de este tipo de material. Y el bolsito es de un conjunto de Blight. Y esta cosita es de Dolce Pared, que me la envió el otro día con un traje. Y como no se lo he puesto al traje, se lo he puesto a ella, que la verdad es que le queda muy mono con su personaje. El personaje de ella es uno de los espíritus, es un espíritu del bosque que sería mi diosa del bosque, que presentaré en otro vídeo. Y esta de aquí es Faith, es una Alice, también en, no sé si es en caramel, en Pink Caramel o es en otro tono. Lo voy a mirar en lo certificado, porque es que al menos lo pone. La Alice es un, es en tono caramel. La ropa que lleva es de Neyja, aunque lleva una mezcla, realmente, porque el traje es de un, el corsé y el pantalón es de un traje, el cuello también. Las medias no y las botitas son de Aliexpress. La verdad es que estaban súper baratas y me parece que conjuntan bien. Quería darle un estilo así, Wings Club, y la verdad es que me ha quedado, me ha quedado muy buena. Y la peluca era de, la peluca es de forma E-Dol. Esas que tiene en la web que tienen de colorines, pues estaba esta. Como curiosidad también me gustaría deciros que cada certificado de las que tengo es diferente. No tiene un certificado para todas y es aquello que os he estado comentando en todos los vídeos, que los escribe, los escribe a mano. Es una cosa que me gusta, no sé, me da más cercanía con quien ha hecho las muñecas que tanto me quiero. Ahora os voy a empezar a hablar de los cuerpos. Os voy a hablar de cuerpo pequeño y mejor posible, a cuerpo grande y peor posible. Así que empezando con ella, algo que quiero comentar de este es que la articulación del hombro es una articulación que tiene una bola suelta. O sea, es la bola, torso, bola y ya el resto del brazo. Es de articulación simple del codo y la muñeca tiene un buen rango de movimiento. Las manos están muy bien esculpidas, las uñas están muy bien definidas y los deditos marcados. Luego el torso, como en todas las lílicas, es de pecho muy pequeño, es prácticamente plana. Una mejoría respecto a otros cuerpos es que la bola de la cadera también está separada, por lo tanto permite un mayor rango de movimiento y también le da bastante más estabilidad. Y como siempre, como en las otras, la rodilla da problemas. En esta posición se queda bien, pero cuando la pones para que se quede encajada en esta, da ligeros problemas para que se quede en el tope que tiene marcado. Esta articulación de la rodilla no posa del todo bien, no me agrada del todo. Otra pega que le podría encontrar es que los imanes de la cabeza, los que vienen de serie, son unos imanes muy débiles. No es porque la peluca sea muy gruesa, es que los imanes realmente tienen poca potencia. Le ha tenido que añadir unos neodillos rectangulares para que se enganchen las orejas, porque como podéis ver, es que no tienen fuerza. Aquí, cuando le tengo que quitar el imán, tengo que hacer un esfuerzo. Y bueno, con esto prácticamente creo que podríamos hacer todas las aclaraciones sobre el cuerpo. Luego, algo interesante que se podría decir es que para la parte de abajo de ver ropa necesita MSD, pero la parte de arriba, las camisetas de pulip, camisas de pulip y tal, le quedan muy bien de tamaño. En cuanto a los cuerpos SD, el que yo tengo es el duner, que es el mismo en esta elana, no, perdón, en esta elise, en esta elana que es la muerte y en la otra elana, así que solo mostraré uno, pero os enseñaré las particularidades que yo le veo. Lo que os he comentado antes de la rodilla. En el cuerpo MSD no se quedaba bien esta parte de aquí, sin embargo, en el cuerpo SD sí que se queda, sí que encaja bien. Luego, un problema que yo le veo, que no me he pasado en otro tipo de articulaciones, es las medias, a la que le pones una media, no hay luego manera de colocar bien la articulación, tienes que estar estirándola, poniéndola, bueno, eso me parece un pequeño problema, pero bueno, es lo que tiene la articulación, este tipo de articulación doble, aunque al ser interna, cuando están vestidas, aunque no lleve media, se ve mucho más estética. No se ve tanto el corte como se vería en otras marcas. Luego, otra cosa más que me parece interesante de explicar, es lo que os he dicho antes de las boladas de la cadera. Ella, la cadera, la tiene toda junta en una pieza. La bola de aquí no se separa. Sin embargo, la de Ayisi, esto provoca más problemas de equilibrio, desde mi punto de vista. Al no poder mover una pieza más, el punto de gravedad solo lo puedes buscar desde una parte. En esa puedes mover varias piezas para conseguirlo. Algo que también encuentro particularmente molesto en este tipo de cuerpo, es que el pie que tiene es completamente plano. Si tú le quieres poner pie de tacón, ya te viene el zapato con pie de tacón predefinido. Y si le quieres poner otro tipo de botas, como yo que he decidido ponerle estas porque le sentan mejor con su estilismo, no vas a lograr ponerla de pie. Al menos yo no lo he logrado. Las veces que lo he intentado me ha costado mucho. Y se desequilibra hacia adelante. Algo más a explicar de este tipo de cuerpo. Pese a ser tan estético, tiene algunas cosas que no me gusta. Como por ejemplo, la bola del brazo va unida al brazo. Le quita mucha movilidad. Su rango de movilidad es así. Así. O así, haciendo que los movimientos no se vean tan naturales. Y haciendo que un molde que es tan bonito, pues pierda gracia cuando lo sacas en fotos. Yo básicamente, mis muñecas las uso para fotos. Aunque las manos, como ya he dicho en la nude, son preciosas. Son unas manos que son una belleza. Son increíbles para maquillarlas, para tatuarlas. Bueno, para hacerle tatuajes dibujados. Y bueno, me gusta mucho. Y algo que tiene de bueno Lilycat son sus face plates. Resina súper gruesa, bien imantada, se agarra bien. Y bueno, a mí me gusta bastante porque de entre varias muñecas que tengo con face plates, estas es de las que se le aguanta mejor. Y bueno, y el hecho de que tenga anilla en vez de gancho, la verdad es que es una pasada. Porque para tensarla no te destrozas la mano. Algo interesante para explicar es que cuando le tienes que quitar la cabeza, sea por el motivo que sea, por tensado, por limpieza, es muy fácil porque como viene con la anilla y aquí la cabeza tiene un corte, tú tiras de la anillita, la giras y la sacas. Es muy fácil de ponerla porque tiene este corte aquí. Y luego el hueco que tiene, también tiene medio marcado aquí la zona de la barbilla, lo que le da bastante posabilidad a la cabeza. Como conclusión me gustaría decir que son unas muñecas con un poder de customización muy alto. Se le puede hacer básicamente cualquier tipo de maquillaje porque la cara es muy agraciada y tiene los rasgos bastante marcados. Incluso en la elana tiene los dientecitos que es una cosa fabulosa. Pero en cuanto a posabilidad ya es otro tema que hablar porque cuesta bastante de posarlas. No son unas muñecas que las puedas poner en muchísimas, muchísimas posturas. Están bastante limitadas. Y bueno, en cuanto a ropa, al tener diferente estructura de cuerpo, al ser un cuerpo que no es estándar, siempre vas a tener ciertos problemas al encontrar ropa. Casi siempre se la vas a tener que mandar a hacer alguna costurera, por no decir siempre. Con esto concluiría por hoy el tema de las lélicas. Y os introduzco ya de lo que voy a hablar la semana que viene, que va a ser sobre las letras de Anais Studio, que son estas muñequitas que tengo aquí. Son tamaño MSD. Es un tamaño que realmente en el canal no hay muchas. Por eso decir también que para que una MSD entre en esta familia, es una MSD importante. Así que os hablaré de ella y de la ilusión que me hizo que ella era a la casita. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Que si tenéis experiencias similares con las lélicas, o cosas que queráis compartir, o bueno, simplemente tener una charla agradable con personas que tengan las mismas quecas que vosotras, dudas, sitio donde comprar ropa, donde conseguir de los ojos, cualquier cosita os lo voy a contestar, podéis dejarlo en los comentarios. También podéis compartirlo, podéis suscribiros. No sé, me haría ilusión. Es un... Dado que son unas muñecas que me gustan mucho, os me gustaría, no sé, tener una charla con todos.